Desde la Dirección Nacional de Cultura estamos muy conmovidos y orgullosos de estar aquí en el taller del Museo Nacional de Artes Visuales en pleno proceso de restauración del cuadro de Blanes, el gaucho de las sierras. Blanes tiene dos etapas. La primera etapa es una época, la primera etapa es más laif. Luego parte a Europa, a Florencia, en la Academia y ahí ya vuelve con una técnica depuradísima. La obra de Blanes para el Uruguay representa como el primer pintor que nos da una idea de la historia. Nos cuenta en imágenes lo que se vivió en el Uruguay y eso es maravilloso. Vemos las batallas, vemos el desembarco de los 33, la fiebre amarilla. Entonces vemos cómo fue parte de la historia en la creación de Blanes. Creo que el conjunto que tiene este museo no lo tiene otro museo del interior. En el acervo de este museo, que es muy rico, hay obra muy representativa del siglo XX. Pero de la Academia del siglo XIX y que Blanes es el más importante representante, es la única obra. Y creo que en todo el interior del país es el único Blanes importante, significativo, porque además este Blanes, este gaucho, fue seleccionado por el gobierno uruguayo en su momento para imprimir la estampilla, que es el famoso gauchito de Blanes. La serie de los gauchos de Blanes, por lo general, son cuadros de tamaños más reducidos a lo que él hacía tan grandes. Es una pintura al óleo, con una técnica muy depurada, porque esta obra viene luego, fue realizada después del pasaje de Blanes por la Academia en Italia. El año 2021 fue un año clave. El Instituto Nacional de Artes Visuales empezó a trabajar de forma integral, desde la Dirección Nacional de Cultura, con un equipo conformado, con una asignación de presupuesto y con varios desafíos. Dentro de uno de los grandes desafíos que tuvimos para empezar nuestra misión, fue justamente este proyecto. Asumir la coordinación que implica restaurar una de nuestras principales obras del acervo del país, un artista de renombre como es Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria. Es muy bueno que el Gobierno Nacional haya tomado la decisión de restaurar, en este caso, el patrimonio cultural del país. El patrimonio cultural, en este caso, de un Blanes. Nos parece que es muy bueno, que es una decisión muy acertada la de llevar adelante este tipo de iniciativas. Desde el Instituto, trabajamos con un equipo de distintos profesionales para llevar a cabo esta tarea, integrando profesionales que tenemos en la Dirección Nacional de Cultura, profesionales del Museo Nacional de Artes Visuales, profesionales que se sumaron a esta tarea para poder dedicarse exclusivamente a esta restauración tan importante y que requiere, obviamente, de capacidades profesionales muy específicas. Y, por supuesto, también todo lo que es la logística y la operativa de traer una obra de arte de Juan Manuel Blanes a Montevideo, de asegurarla, de garantizar sus condiciones durante su estadía en Montevideo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los traslados para que la obra llegue de la mejor manera a Salto, su lugar de origen. Es la misión de la Dirección Nacional de Cultura también conservar y, cuando es necesario, restaurar las obras que todo el tiempo necesitan un mantenimiento y una ayuda para conservarse. Esta historia comenzó ya hace más de un año cuando nos enteramos que el cuadro que había sido hurtado y luego, al ser encontrado, estaba en una situación de vandalización muy compleja. Lo primero que hay que realizar en una restauración es análisis mediante las fotografías. Fotografías comunes, fotografías ultravioletas, infrarrojas y microscópicas. Y ahí ya vemos los deterioros que tiene el cuadro más allá de lo que el ojo humano puede ver. Tomamos pequeñas muestras de pinturas para realizar un informe y la documentación de la obra y después empezamos a intervenir en la obra, limpiando el cuadro cuidadosamente, removiendo barnices viejos, polvos, óxidos que pueden haber generado con el tiempo. Para reentelar la pintura cuando tiene muchos tajos, como es en este caso, o muchas roturas, lo que hay que hacer es proteger primero la parte de adelante del cuadro, la capa pictórica con una veladura totalmente reversible y después por detrás le ponemos una tela de lino con productos de restauración también, que también son reversibles. A los días retiramos esa veladura y trabajamos sobre la capa pictórica. La recomponemos con pigmentos de restauración que también son reversibles para siempre volver al original de San Necesario. El trabajo de restauración trata de devolverle el esplendor original a la obra y para eso se necesitan productos adecuados de restauración, trabajos con conocimientos y por supuesto mucha paciencia. Estamos muy conformes y muy contentos y orgullosos con este operativo, con este trabajo que organizó el Instituto Nacional de Artes Visuales en cooperación con el Gobierno Departamental de Salto. Así que desde el Gobierno Departamental y desde la Intendencia agradecerlo no solo el nombre personal sino más que nada lo más importante el nombre del pueblo salteño pero en definitiva es quien luego podrá disfrutarlo en sus recorridos por el Museo.